F9 Vale chicos, ahora si que estamos grabando Esto se va a subir ya abajo Pero que tal va Tío, venga Quinto la música para que No salte el copio en ningún sitio Cofre, cofre No puede ser Dámelo, dámelo Cuatrocientos Venga, Harley ¿Dónde está? Tor-tor-tor-tortillalan Sí, tor-tor-tor-tortillalan Me quiero cargar a alguien Me quiero cargar a alguien Qué silencio Estamos ahí, eh Estamos de los 200 Bueno, pues Temporada súper guapa A mí me ha gustado, eh Tengo que decir lo que me ha gustado Y el problema son las esquís finales Pero bueno Pero bueno Este cofre Este cofre Venga, dámelo 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 La puta vida Pero así es Tengo el nivel 200 ¡A puff!